De ser totalmente resistidos en sus llegadas a comenzar a recibir sus primeros aplausos y ganarse un puesto. Ambos en su momento supieron portar la jineta, ambos identificados. Pero ¿quién iba a decir en su momento cuando veíamos esto, o esto, que dentro de unos meses se confirmarían como buenas incorporaciones para ambos equipos? En la U, Saldivia cayó como anillo al dedo, prácticamente desde que llegó, que está jugando, que se ganó un puesto, que está haciendo una muy buena dupla con Casanova, y que sin dudas ha sido un jugador importante para que los azules vuelvan a recuperar la ilusión. Por otro lado está Depol, que en teoría llegó para ser la alternativa de Cortés, y que si bien arrancó su estadía en el club desde la suplencia, se mantuvo enfocado, supo aprovechar su oportunidad, y diría que hoy en día, más que por un tema disciplinario de Cortés, el hecho de que esté jugando es mérito suyo. Sin lugar a dudas los dos están demostrando que son grandes profesionales, que se están jugando el todo por el todo por callar a los detractores, y solamente el tiempo lo irá si finalmente lograron superar lo que hicieron desde la vereda del frente.